Hola amigos, aquí Artas3 de Retrasmitiendo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Destiny, antes de nada feliz año nuevo Ya sé que está una temporada inactiva, pero bueno, han pasado muchas cosas, cosas para mejor, que ya iremos viendo Y nada, hoy estamos en un vídeo muy especial, es un armita que ya tenía muchas ganas de tener Voy a explicar un poquito los pasos de cómo conseguirla, porque es algo complicadillo Y voy a recogerla directamente en el vídeo, ¿vale? Bueno, como veis, tengo aquí en aventuras, este contratito, el Alegre Holiday, y es el contrato en el que se consigue el arma de carabina Vale, vamos a ver un poquito los detalles para que veáis cómo hay que conseguirla El primer paso sería ir al crisol y equipando la última palabra, pues, hacer bajas y rellenar el 100% de la barra de progreso Es algo complicadillo, he tenido maneras de conseguirlo en partidas normales y con mucha paciencia O haciendo muy buenas partidas, sobre todo haciendo rachas, las rachas son los que más cuentan O metiéndoos con amigos en el todos contra todos, en el clásico, porque en el otro no os va a dejar Y matar a vuestros amigos y conseguirla, pues, un poquito más rápido Volveríamos a hablar con Amanda Persuasión fiscal Vale, pues aquí tendríamos que entregar una donación generosa a Amanda Iríamos al maestro Rajul, le compraríamos una pieza que vale 15.000 de lumen Y luego se la daríamos a Amanda en el siguiente paso Ha perdido lazos El siguiente paso sería hacer buenas partidas a escopeta O matar guardianes con escopeta en el crisol Vale, aquí no nos quitarían porque en el primer paso, en el de matar con la última palabra Si nos quitarían, cada vez que nos matan nos bajaría la barra de progreso Pero en este caso no Yo lo que hice fue equiparme con el mando universal y con una escopeta de secundaria Y me la saqué en un par de partidas o tres Vale, la verdad que se saca rápido, así que si te lo curras un poquito Volveríamos a visitar a Amanda Vale, luego tendríamos, el siguiente paso sería matar a los hermanos a escudo con escopetas Vale, nos saltaría un asalto justo al lado de los hermanos a escudo Y tendríamos que matar No hace falta que le peguemos todos los tiros con las escopetas Con que le demos un par de tiros a cada uno con las escopetas no valdría Hay matchmaking, con lo cual no tendrías que hacerlo solos Por si vuestros amigos no pueden conectarse Os meterán gente y irán con vuestros mismos intereses Porque, o sea, será lo mismo Tendrán que matarlos con escopeta Y ya os digo, no hace falta que le estéis dando todo el rato con las escopetas Volveríamos a hablar con Amanda Vale, y ella nos diría, pues eso Tómate tu tiempo, en el que tendríamos que esperar el siguiente reinicio semanal Que es hoy, martes, hoy 5 de enero Por cierto, esta noche vienen los reyes Ojalá os digan muchas cositas Y luego ya pues recogeríais la carabina Que es lo que vengo a hacer yo aquí Que estoy con mi querida amiga Amanda Vale Y vamos a recogerla y vamos a ver un poquito Como es el arma Y aquí está Después de una larga espera Aquí la tengo Mi carabina Nueva cartita de Grimorio Y vamos a ver un poquito los dopes que tiene Vamos a ver Pues un arma, ya os digo Te la dan a 290 Llevo esperando conseguirla mucho tiempo Porque ya os digo, no ha sido nada fácil Sobre todo el primer paso Pero por fin está aquí Bueno, los dopes que tiene Pues aquí tiene el equilibrio y la estabilidad Tiene, como veis Tiene bastante, bastante estabilidad Tiene bastante impacto La cadencia para ser una escopeta está bien Y la recarga, bueno, regular El primer dopes nació La garra de las bajas de precisión Otorga una breve bonificación Al manejo y alcance Y daño y precisión del arma Subición puntual Cambia de arma más rápido Un movimiento más rápido Mientras apuntas Instantánea apunta increíblemente rápido Con este arma Y explorador de campo Aumenta la capacidad de munición Fenomenal Y superviviente 3 rápidas bajas de precisión Mientras el nacido La garra de las está activo Devuelve 2 balas a la cámara Eso está bastante bien Porque así no nos quedaremos Así que nada Bueno amigos Pues lo dicho Ya tengo mi armita Feliz año nuevo Que los reyes os traigan muchas cosas Gracias por ver mis vídeos Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta pronto Chao Dale a like y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!